Huracán en su recinto Bilui presentó su oferta educativa para el año 2024 a los estudiantes de la Escuela Cristiana Verbo. En esta actividad participaron los coordinadores de carrera, docentes y estudiantes de las carreras que ofrece esta institución de educación universitaria, comunitaria e intercultural. Hoy estamos en el centro, en el colegio Verbo, haciendo una retroalimentación, haciendo una invitación a todos los estudiantes que están preparándose para salir de su quinto año y que están en pocos días de terminar su secundaria. En este sentido, como área estamos presentando en nuestra carrera la importancia que tiene de ser un ingeniero multicultural, siempre haciendo énfasis que la Universidad Huracán es líder en la multiculturalidad a nivel de Nicaragua y Latinoamérica como posicionamiento que se ha ganado el respeto. Por tanto, estamos haciendo invitación a los futuros que quieren estudiar ingeniería civil que venga a la Universidad Huracán. Ahí preparamos jóvenes que sean a la nueva tendencia, que sean ingenieros, que produzcan para la región, que se acoplen a las necesidades reales que tenemos acá como región. El desarrollo va de la mano con el cambio de infraestructura en todo ámbito, puentes, edificios, carreteras, calles, cunetas, y eso lo hace el ingeniero civil. Y nosotros como Huracán preparamos a los mejores. Los invito a todos los que quieren estudiar ingeniería civil, que no vayan lejos, que aquí en casa tenemos la mejor universidad que pueden tener. El día de hoy estamos presentes en el Colegio Cristiano Verbo, donde estamos ofertando la carrera del área de humanidades, en este caso la carrera de psicología en contextos multiculturales y sociología con mención en autonomía. A todas las personas que nos están viendo en este spot publicitario, quiero invitarles a participar de nuestras ferias vocacionales y de nuestros demás espacios donde publicitamos las carreras y que siempre Huracán sea una de sus primeras opciones para poder estudiar su carrera profesional. Durante la actividad se compartieron experiencias compartidas, ya que los estudiantes del colegio también presentaron sus proyectos de culminación de estudios secundarios. Asimismo los docentes y estudiantes de Huracán informaron sobre la oferta educativa y la importancia de estudiar en la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina. Estamos en el Colegio Cristiano Verbo presentando las ferias vocacionales de distintas carreras. Mi carrera elegida que estamos presentando es Ingeniería en Sistema. Lo que me interesó de Ingeniería en Sistema es lo que se trata de la tecnología y los sistemas que todo es programable sobre los legos y también parte de eso entra la robótica. Como también adentro presentamos dos proyectos, uno en la computadora que es sobre un juego programado que presentamos mediante muchas configuraciones y también el proyecto del carrito que es programado. Totalmente todo está programado. Me gustó la participación y los que estaban aquí todos, los de Huracán me gustó todo. Los que dijeron nos apoyaron, nos felicitaron, como también nos dirigieron a la Huracán para los centros, o sea, el estudio que ellos presentan y también nos dio el privilegio, también nos invitaron para ir allá. Me parece muy bien que nos vengan a dar este tipo de charlas para las personas que quieran ser ingenieros o ingenieras para que puedan desarrollarse en esa carrera mucho más adelante, porque como ahorita vieron, las charlas que nos dieron nos dijeron que muchas otras universidades o construcciones o ingenieros no usan el ambiente, normalmente solo usan metal, cemento y pues como también nos dijo aquí que aprovecha la naturaleza. Eso es uno de los puntos que más me gustó a la hora de construir, porque para mí es uno de los de la naturaleza y es fundamental para nosotros. Sin ella nosotros no podemos vivir. Esta actividad se enmarca en la celebración de los 36 años de autonomía regional multiétnica y los 29 años de fundación de Huracán. Para la revista Huracán al Día TV, con imágenes de Oscar Lamson, Misael Borges.